¿Cómo se hace el tema de maleza? Bueno Federico, el tema de maleza es un tema que está en constante evolución, que preocupa a todos, a todos los sectores. Desde tu punto de trabajo, de la capacitación, ¿cómo se hace para acompañar esta evolución y para hacer concientizar al productor de la responsabilidad que él tiene, principalmente en el manejo? Sí, la verdad que es un desafío grande y una problemática que se ha incrementado tanto en los últimos años y por ahí, en diferente manera, en distintas zonas, realmente el plan de jornadas y capacitaciones que nosotros tenemos está pensado por ahí estratégicamente dependiendo de la problemática que hay en cada zona. Nosotros tenemos un programa muy ambicioso de este tipo de jornadas como la que estamos haciendo hoy acá y focalizando cada una de estas en la problemática por ahí de cada zona. Entonces, ya por ahí venimos haciendo durante, en zonas donde hay problemas con Raygras, ya hicimos algunas jornadas en el otoño, invierno, en zona de Pergamino, en Entre Ríos y ahora en el tema de, bueno, próxima problemática grande con Amarantus, también haciendo las capacitaciones, obviamente siempre reforzando y posicionando estratégicamente nuestros productos, no como soluciones únicas, sino como soluciones estratégicas dentro del manejo de maleza que tiene que tener el productor, ¿no es cierto? No todos los productores son obedientes, ¿no? No, no todos son obedientes y tampoco son tan, digamos, cuesta muchas veces adoptar las tecnologías, los cambios y yo creo que el primer problema es que los muchos tratamientos son reactivos cuando el productor ve el problema en el campo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo grande es mantener esa capacitación en no esperar a la maleza, digamos, los productos residuales y pre-emergentes son productos que son la clave para el manejo de maleza y justamente no tenemos que esperar a que nace la maleza. Ahora, Federico, y en base al contacto que ustedes toman con el productor, ¿qué les manifiestan respecto a no haber hecho caso a una determinada solución que ustedes aportaban y después ver que las malezas se han hecho más resistentes? Sí, no, nosotros simplemente, o sea, no vamos a reter a nadie, cada uno está... Pero tienen que insistir, obviamente. No, no, pero es algo cultural, ¿no es cierto? Que en muchas formas hay que cambiar, digamos, la forma de pensar porque pensar estratégicamente, planificando, es algo que el productor no viene teniendo en cuenta, ¿no es cierto? En los últimos años no le queda otro remedio que pensar estratégicamente. Y a partir de esto, ¿qué han visto ustedes respecto a las malezas que más se han hecho resistentes en esta región? Bueno, un poco lo que te decía recién, o sea, no queda otra. Uno no puede seguir con glifosato porque, digamos, no llegas a un buen puerto. Entonces, el manejo correcto y la planificación estratégica es llegar... O sea, el productor, ¿qué quiere? Llegar, tener un cultivo libre de malezas y básicamente, y muchos asesores, llegar a la cosecha con el lote limpio. Lo peor que le puede pasar es llegar con el lote enmalezado porque para la familia del productor o los patrones o los socios, etcétera, el día que van al campo realmente es un problema y nadie quiere tener un lote así. Pero, ¿cuál es lo que implica esto, no? Cuando uno cosecha con malezas. Exacto. Ahí es un poco lo que estábamos hablando acá en la jornada. No solamente, digamos, tratamientos tardíos llevan a mayores costos, costos, ¿sí? Sino que, costos, digamos, de herbicida, sino que hay otros costos que son ocultos, que es la competencia, los menores rendimientos, que no son, por ahí, medibles monetariamente, pero son muy importantes y más importantes que los costos monetarios, ¿no es cierto? Entonces, realmente, la planificación lo que te ayuda es a reducir y a controlar esos costos versus, digamos, un manejo reactivo del problema. Por último, ¿tienen previsto para los próximos meses, que son los meses claves, capacitación en algún otro sector de la provincia de Córdoba, por lo menos? Sí, nosotros tenemos un plan muy fuerte en Córdoba. Sí, nosotros vamos a hacer un lanzamiento, una presentación de Apresit, pero en la provincia de Córdoba vamos a estar haciendo varias reuniones regionales presentando el producto Ligate Besti, que es una, digamos, una evolución del Ligate, el producto que ya está muy posicionado y particularmente en Córdoba, por las fortalezas que tiene, el control tanto de gramíneas como de hojas anchas, y eso, el Ligate Besti, viene a reforzar el control de Amarantus, y es claramente el producto más efectivo y más residual que está en el mercado. Entonces, eso, tenemos una apuesta muy fuerte en cuanto a eso, y vamos a hacer jornadas regionales, y bueno, lanzamiento con distribuidores primero, y después jornadas regionales en Río Cuarto, en Córdoba, y en otras localidades también en Santa Fe, sur de... Todo a partir de Apresit. Luego, sí, vamos a hacer durante mucho de esta actividad, van a ser durante agosto. ¡Gracias!